Pero bueno mi gente, ¿Cómo se encuentran? ¿Qué gusta estar aquí de vuelta? Y hoy, sí, hoy gente, estamos para traerles un juego, no, 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 un juego increíble, ¡Vámonos! ¡Vámonos que sí! Esa es la actitud, no se ponen a mirar, aquí estoy viendo la cámara y aquí también la estoy viendo, entonces vamos allá. ¡Uy, uy, uy! ¿Pero qué es esto? Es correcto, vamos, vamos a jugar Hitman, a ver qué tal se nos da, y bueno que tengo muchas pero muchas ganas por jugarlo y ver qué tal se nos da. Es más, yo quiero ser ese pelón, ¿vale? Yo quiero ser ese peloncito, a ver. Connecting, conecting, listo. A ver, vamos a ponerlo en español para que todos lo entendamos, subtítulos, sí, tamaño 22, ok, no sé si está bien o más grandes. ¿Tamaño de qué? Del botón de interacción, vale, a ver, traspaso de apuesto de Hitman 2. Si ya has jugado Hitman en tu PC puede traspasar una única vez, no hemos jugado, nunca hemos jugado, ¿vale? Vamos a jugar el tutorial, entrenamiento avanzado, se llama así, ¿vale? Vamos a ver qué tal se nos da y toda la movida, ¿vale? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué gusto, qué gusto! Me está dando que todo esté funcionando correctamente. Aquí veo que la iluminación se ve muy bien, de hecho, compré ahorita dos lámparas para ponerlas una aquí y otra aquí y de esa forma tengamos iluminación en ambos lados. Vamos a ver si nos convence, si no nos convence, la regresamos y ya está, no pasa nada, ¿vale? También ya llegó la capturadora de video, que es la que está bien ahorita, se ve bastante, bastante bien. La pantalla está en negro, por si se lo piensan, ya empezó el juego, perfecto. Dice, centro de entrenamiento de la agencia de 1999. ¡Joder, qué gráfico, sé, qué juego! ¡Uy, soy pelón! ¡Perfecto! Oye, oye, nada mal, controlar el movimiento, ok. Ok, vamos a... ¡Joder, qué guapo! A ver, un momento, un momento. En una noche oscura, con viento alrededor, yo, el pelón, estaba ahí para ver a todos mis compañeros. Pero un día, alguien llegó a mi casa. Pero bueno, qué vistas, gente, qué treos o vistas. Esto es increíble. ¡Hostia! Manténme mis quedas para correr. ¡1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2! Bienvenido al programa de agentes. Iniciado, te espero. Por favor, sigas escaleras. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, chaval! Esto se me queda. ¡Joder, qué guapo, qué guapo! ¡Increíble! ¡Hostia! A ver... A ver, a ver, a ver, a ver... Vamos a poner una... ¡La miniatura, gente! ¡La miniatura se viene! ¡Miniatura se viene! ¡Miniatura! Esto es increíble. ¡Ahoras que sí! Oye, qué gráficos, ¿eh? ¡Qué gráficos! ¡Hasta da gusto jugarlo! ¡Hasta da gusto! ¡Joder, macho! ¡Uy, uy! ¿Quién eres, no? Impresionante, ¿no? Soy Diana. Te llevo a tus habitaciones. Parece que a alguien le gusta guardarse. Los secretos son nuestra herramienta. Y he oído que iguales hay algunos. No soy como los demás, supongo. Los agentes colaboran estrechamente. Conoce la expresión. ¿Cómo eres al enemigo? Pues ahí entro yo. Conocer a tu enemigo no garantiza la victoria. Lo sé, también tienes que conocer a ti mismo. Estoy en ello. He leído tu informe. Un trabajo impresionante. No es del manual, pero supongo que el trabajo duro... Dime, ¿qué sientes que quita de la vida a alguien? No, 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 no. ¿Por qué te dejamos testigos? Joder. Dice, ya estamos aquí en el entrenamiento. Dejaré que te prepares. Hostia, qué guapo, qué guapo. Increíble. ¿Estás segura de esto? ¿Estás segura de esto? Sí. No habrá seguras oportunidades. Lo dijo a él. ¿Puedo preguntar el motivo? No tiene historial, es antisocial, apático e insensible. Es cierto que tiene potencial, pero... Otros vean las limitaciones. Ya veremos. Cualquiera puede matar, señorita Burn. Sigue sin recordar nada, y si lo hace, no dirá una palabra. Ya comprometemos esa historia. Al hospital de Rumania, hasta entonces no le quito el ojo de encima. Hostia, que nos quedamos de un hospital de Rumania. Somos, tal vez, no, espías no, espías no. A ver, sabemos que somos un pelón, ¿vale? Un pelón que mata gente que no tiene sentimientos. No tiene sentimientos. Pero bueno, eso no viene al caso, así que vamos a esperar un poquitito. Oh, poquitito que se viene. Que se viene, que se viene. A ver, uy, uy, uy. Bienvenido al entrenamiento de misión avanzada. Esta operación tuvo un lugar en Sydney, originalmente. El objetivo era Kelvin Ritten, un famoso ladrón conocido como el gorrión. Tendrías que infiltrarte en el yate, aislar, eliminar a tu objetivo y salir sin levantar sospechos. Joder. Y recuerda, como agente de la agencia, eres la persona más peligrosa de tu entorno. Eres la persona más peligrosa de tu entorno. Pero en este negocio, la fuerza ruta no se vio de nada. Un verdadero asesino siempre pasa desapercibido. Uy, uy, uy. Buena suerte, iniciado. ¿Tenemos una marca, un código de barras? Le damos un código de barras. Tal y comuniquen las pruebas previas muestra un nivel inusual de percepción sensorial mejorada. Buena tu instinto para detectar la posición o movimiento y así identifica tu objetivo. Bueno, 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 bueno. Control para usar instinto. Ok. Está aquí arriba. Perfecto. Acércate a la pasarela. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Pero ¿qué es todo esto? Qué guapo, qué guapo. Uy, uy. Dice policía. A ver. Hmm. Esa mecánica está en tu camino. Descate y subañalo tranquilamente. Uy. A ver. Uy. A ver. La ropita. Voy a ver. Romper cuello. Arrastrar. ¿De dónde la pongo? ¿Dónde lo pongo el cuerpito? Aquí. Perfecto. Soltar. Girar. Girar. ¿Girar? ¿Conté? A ver. Metemos el cuerpito ahí. A ver, chicos. Está vivo, eh. Está vivo. No lo maté. Cuerpo escondido. Perfecto. Ya somos el personal de limpieza. Bueno, el... El tipo este, chaval. ¿Usa ropa? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Tenemos que ir por acá. Ah, sí, cierto. Pasamos por aquí. Son... Uy. Guardar y cargar. Dice que... El juego se guardará automáticamente durante la partida. Puedes cargar y jugar mediante manualmente desde el menú. Usa escape para acceder al menú. A ver. Ah, ok. Perfecto. ¿Nos paramos? Tío. ¿Te paras? Por favor. Ah, ok. Perfecto. Listo. Tú, 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 tú. A ver si el mecánico, ¿vale? ¿Este uniforme debería obtener tu acceso a través del equipo? Just... Acta normal. Ok, ok. Dice que este uniforme me puede dejar pasar, porque ahora soy el de... El de seguridad, ¿vale? A ver. Usa el instinto. Empieza a localizarlo. ¡Ay! Uy. Bien, 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 inicié. Está adentro. Perfecto. A ver. Vamos a ver que hay por aquí. No está acá, ¿no? ¿Está acá afuera? No, no está allá abajo. Vale, vale. Vale, vale, vale. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. A ver. Ontas. Oh, está aquí. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Oh, pero el que se ya puede reconocer, ¿no? Esa posición. Ya, perfecto. Uy. Fuck me, fuck me. Me querían reconocer, ¿eh? Me querían reconocer, creo. Ah, tengo que disfrazarme dos miembros de tripulación. Momento, ¿eh? Momento, momento, momento. A ver. Lo que veo aquí en... Ah, ok, 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 ok. Oh, fuck me. No, este no. Momento. Vamos a cambiarnos como este policía, ¿vale? Saben que este no se va. ¿Cómo lo hacemos? A ver, que tenemos un escape. Tenemos algo. Cargar, reiniciar, no opciones tampoco. No, 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 no. A ver qué hay aquí. Para abrir. Para cerrar. Perfecto. Y aquí que hay nadie. O sí. No, no hay nada. Bueno, hay dos. Dos iguales a mí. No, ellos no quiero. Uy. El extintor, ¿eh? El extintor. Coge el extintor. Perfecto. ¿Qué es aquí? ¿Qué dice acá? Ah, no, dejar, no, dejar. Abrimos la puertita. Turururu. Uy, uy, uy. ¿Pero qué va a pasar aquí? Uy. Corre, 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 corre. ¿Q? Jajaja. Eh, romper. Ve a arrastrar. Corre, 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 corre. Ve a arrastrar. A ver. Tirar aquí. Uf. Uf, uf, uf. What the fuck? ¿Cómo he encontrado? Uf. Ay, ay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Todo bien, chaval? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, tengo que disfrazarme como de la tripulación del yate. Ok, 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 ok. O sea, como el chaval que está acá arriba, entonces. Oh, ya, perfecto, perfecto. Vale, vale, aquí no tengo que estar yo. Básicamente. Eh, uf. Si es un área en la que no tengo que estar, me buscan a mí, ¿vale? A ver. ¿Dónde está mi objetivo? Sí, aquí arriba. Ah, mira, el chaval, sí, allá. Me tengo que alejar, me tengo... Tengo que pasar desapercibido, pasar desapercibido. Uy. Uy. A ver. Ah, me tengo que vestir como ese de blanco, ¿no? Perfecto. Ah. Hostia. El que está ya puede reconocer. Vale, 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 vale. A ver, ya no me están buscando, eso es muy bueno. Perfecto. Uy, fuck me. Jaja. El que está ahí también puede recorrer. Aquí, viendo las vistas, perfecto. Hay mucha peña, aquí hay mucha peña. Hostia, qué guapo. A ver, a ver, a ver, me estoy perdiendo. Zona descubierta, ok, ok, ok. Aquí estamos en el barquito. Ah, mira, una llave perfecta. F para coger, palanca. Y tenemos que disfrazarnos del mismo de la tripulación. Policía, policía. Policía de Pochinki. Oye, ¿cómo guardo esto? Hostia. Mucha gente me puede... Ah, ok, H para guardar objetos, perfecto. Y supongo que H para sacarlos, sí. Y para poner más no puedo. Ok, 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 no puedo. Ok, 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 vamos. Sé cómo me disfrazo, tío. Bien hecho, sigamos, después de meter una copa. Parece que está a punto de reunirse en privado. Tengo que ir aquí abajo, estoy seguro. ¡Bum, bum, bum! ¡Qué fiesta, qué fiesta! Que empiece la... ¡Uy! ¿Y el chaval? Hostia, que está aquí arriba. ¿Tú qué? Momento. Hostia. Ah, sí, tío. Mi objetivo está aquí. La tecnología no solo es mi especialidad. Casi todos mis clientes son coleccionistas. A propósito, ¿qué es? ¿Algún tipo de reactor? ¿Es algo más que es un reactor, señor Rittler? Es una revolución. A ver. Se adelantan 50 años a su tiempo. Puede incluir incluso... Bueno, no quiero hablar de ya lo dice. Hostia. ¡Turururu! Vamos a hacerlo. ¡Uy! ¡Fuck! ¡Ehm! ¡Uy! Disfrata, es miembro de la tripulación, dice. ¿Pero qué miembro? 5, 4, 3... A ver. ¡Ay! ¡Cómo! ¡Ay, no! ¡Perdón! Sí, perdón. Ah, estás aquí abajo, chaval. Joder, machi buscando aquí arriba. A ver. Momento, momento, momento. Vamos a buscar. Ah, aquí estás aquí abajo. Míralo. ¿Y por qué tengo esta cosa? No sé. ¿La guardamos? Perfecto. ¿Qué pasa aquí adentro? ¡Uy! Lanza objetos, dice. Ok. Los dejar inconscientes, pero no eliminarás. Si no se encuentra, las espabilará. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasó? Mantén para apuntar y lanzar. ¡Uy! Eh... ¡Me están persiguiendo! ¡Quickly! ¡Try and lose them! ¡En change of disguise! Ok. ¡Me están persiguiendo! Fingir rendición. ¡Uy! ¡Oh! ¡Fuck me! ¡Fuck me! A ver. ¡Amero! ¡Dame otro! ¡Dame otro! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Otro, otro! ¡Órale! ¡A ver! ¡A ver! ¡Initiatoria! ¡Ica clients rely on our discretion! ¡Y do not expect collateral damage! ¡A ver! A ver, cogemos esto. Vamos a meterlo aquí. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Está seguro que...! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Repetir la misión! ¡No! ¡Cargarlo! A ver. ¡Mmm... Ok. ¡Aquí! Ok. ¡Perfecto! ¡A ver! objetivo calvin klein dice es que mira dejar inconsciente dice ahí estos chavales que están aquí efe coger estoy listo 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 nos bajamos por aquí y tenemos por aquí la ella lista es que chavar que está aquí el chavar que está aquí ok no es más entendido y no tengo bueno o muerte innecesaria muerte innecesaria dice a ver también que te digo que cuerpo escondido ve para arrastrar a no pero vamos a ocupar la ropa no es perfecto nice dice objetos ilegales la función del atuendo que lleva a ciertos objetos se consideran ilegales ocultos a votos ilegales para finalmente sospechas recuerda que los abogados y le son objetos grandes que no se pueden esconder o sea hay otros que no se pueden esconder que están pelo a esto no podemos llevar a ver o sea y como cambio en esto no porque cambio no puedo no puedo cambiar si quiero cambiar de armas que opciones controles ratón no esto no es mal momento envenenar uy a no guardia de seguridad de yate vamos a que arriba en dos horas no la arma el arma el arma el arma el arma salimos por aquí perfecto me falta de sombrero de gente me fue y que perdonan 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 o foc cuál cuélete en la oficina dice como lo hago aquí si no ya y y y y y y y increíble y soy malo a ver A ver, ya Vamos a irnos por aquí Es que le puse Enter, pero es porque Yo pensé como de, ok Le pongo Enter, pero estoy diciendo que ya La entendí más, ¿no? Que lo voy a hacer, ¿sabes? Bueno, al fin Ah, mira, o sea, aquí hay dos Prueba al colarte Por detrás O sea, aquí hay dos, chaval, con razón Ahí está A ver Vamos a escoger esta Seleccionamos esta, ¿o cuál seleccionamos? No letal Cable de fibra Hostia La inglesa, ¿no? Hello Just a moment, Mr. Norfolk ¿Cómo? Mami, aquí está Espera, estoy pensando, dice Joder Joder Necesito una distracción, ¿vale? Tal vez A ver Si no veo que tengo Ok Maybe Reducir o no quiera a la gente La dejaría inconsciente Pero viva Elimina al blanco Para completar el objetivo De la misión Hostia Hostia He Hace De la misión es justo chargando a personas ¿qué estás haciendo? no, 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 estás muy fuera de la zona seguridad, despega la arma ahora mismo si, es cierto si, es cierto un momento, un momento, un momento, un momento un momento, un momento, un momento, un momento un momento, un momento, un momento un momento, un momento uy, se me lía es que tío esto está joder macho, es que ay, este chaval ya lo tenía hecho no tenemos casi listo no tenemos ah, joder no tenemos casi listo, ¿vale? es que el chaval se me fue se me fue, se me fue, se me fue momento, un momento un momento, un momento, ya sabemos cómo hacerlo sabemos cómo hacerlo, eh a ver a ver a ver, revisamos no nos ven no, jiji ahora es tu oportunidad, usen tu silencio la pistola o el cliente va a notar el niño, podrás probarlo espérate, estoy pensando ah ah slipped your mind ha happens to my wife all the time just a moment, Mr. Norfolk could be ah mother's maiden name I've used that before myself shh shhh shh shhh shh shhh shh shh Ve a arrastrar Ve a soltar Momento Vamos a guardar aquí tantito Que se nos va a liar ¿Vale? Guardar partida Seleccionar aquí Ah, ok, aquí no Perfecto Romper cuello Usar ropa, ¿no? Vamos a levantarnos Buscando, buscando, buscando Es que el chaval Mira, yo lo Yo le rompí el cuello ¿Cómo vamos para allá? ¿Cómo salimos más bien? A ver, H guardamos Nos levantamos Uf, casi lo tenemos listo, ¿eh? Casi Momento 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 Nos cargamos A dos De forma Innecesaria Momento Pusca el botón Y estás en el clear Uf Uy, uy, uy Momento Salimos con estilo Perfecto Nos vamos con estilo Para finalizar misión Haz completar un entrenamiento avanzado Y Eda Yandir De muy bien, cierto Supongo que la intuición Sobre tira Correcta Perfecto 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 Después de cuatro muertes Después de cuatro muertes Lo logramos Perfecto Joder, estamos ya armando un arma Tenía talento ¿Cómo lo sabían? Su rendimiento es algo fuera de lo común Usabilidades y reflejos Solo pueden ser el futuro entrenamiento previo Un poder así, sin límite de moral Puede romper, suponer un peligro Pensaba que esa era la que buscábamos, señor Todas las agentes tienen puntos de violación Punto Puntos de los que nos permiten controlar Pero este No tiene nada Tal vez sea lo mejor Deme una oportunidad, señor Dele a él una oportunidad Yo soy directo a la responsabilidad Muy bien, dice Es su iniciativa Gente, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Espero les haya gustado mucho, mucho, mucho Y bueno, que ya está Subiremos más contenido Más contenido para todos ustedes Y hasta la próxima Recuerden suscribirse Dar like Y dejar la campaña activada ¿Vale? Hasta la próxima, mi gente ¡Vámonos!